¿Cierto? Que espero que esté escuchando ahí. Se llama C.C. Está en el nombre. C.C. Ya. Claudia. Listo. Esa sería la meta como a corto plazo en este periodo 6. ¿Cierto? Que se nombre Claudia Ceballos. Bueno, y la meta que siempre he tenido, ya voy en la mitad de la meta. Todos lo saben. No, no. Ellas no saben. Ellas no saben. Dilo. Mónica, lo he dicho desde que entré a esta empresa. No, pero la Loreta no lo sabe, la Grenda no lo sabe. Ya. Es A ver. Ganar un millón de pesos mensual. Siempre ya vamos como un poquito más de la mitad, pero ahí vamos poniéndole empeño. Bien. Bien. Eso es válido. Bien. Siempre. Sin temor, chiquillas. Sin temor. Los miedos. Déjelo para el fuego, para los ladrones. Miedo a mentir. Pero no a decir las cifras que ustedes necesitan. Las cifras, los números. Es importante que trabajen con números, con cifras y lo escriban. Yo siempre he sabido la meta de la Lili. Y he tratado de estar pendiente. Y me gusta mucho porque este periodo está calificando y comisionando poquito más de lo que del medio de millones. Que no es menos. Que no es menos. Y está muy poco para faltarle a la meta que ella quiere del millón. Y esto es real. Pasito, pasito. Esto está sucediendo. Y ella siendo solamente líder senior. Fíjense, líder senior. Ella no está comisionando como líder ejecutivo. Y no he salido ni un minuto ni un segundo en la calle. Pobre calle cómo me echa de menos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Bien. Vamos. Eso es. Mónica. Ah, Marta. Mónica, me tengo que retirar porque tengo que empezar a trabajar. Ya, bueno. Después dice la meta usted entonces. Sí, pero ahí te escribí unas palabras rapiditas. ¿Ya? Maravillosa. Así que discúlpenme. Un cariñoso saludo a todos. Mire cómo está trabajando. Oiga. Y nos comunicamos. Piense en que después nos pueda dar una charla de podología con los productos JOS. Así que, por ahí. Ya. Bueno, vamos a ir pensándolo. Eso. Y trabajándolo. Ya, listo. Chao, gracias. Besito. Chao, chao. Chao. Bueno, que... Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video